Bueno, la Universidad Mayor de San Andrés siempre ha estado trabajando en el componente ambiental. Hemos estado trabajando en diferentes temas, en cambios climáticos, en recursos hídricos. Y este tema de los bonos de carbono, pues, es un tema que también se está analizando, estudiando. Por el momento, estamos nosotros trabajando con mucha investigación y estamos, sobre todo, en este momento, reprochando los incendios forestales que se están dando, que está deteriorando, matando nuestra biodiversidad, nuestra flora, nuestra fauna y todo nuestro ecosistema. Y nosotros siempre vamos a estar repudiando este tema, siempre lo hemos hecho. Y nosotros hemos tomado la previsión de hacer capacitaciones, charlas y concientización antes de que llegue el periodo de quemas y de chaqueos. Sin embargo, lamentablemente, algunos sectores han hecho caso omiso a esto. ¿El gobierno es responsable de esta situación? Bueno, los responsables son muchos, los responsables son muchos. Responsable es aquel que hasta lanza su fósforo y inicia el juego. Todos son responsables.